Hola, soy Bárbara Torres. Y yo Juan Frese y los esperamos en... ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? ¿Por qué la naturaleza nos pone así cada vez que estamos frente a ellas? Justamente por eso, Zacarías. Para atraer... Zacarías, creo que vamos a cambiar la dinámica porque usted no ha entendido el pensamiento de la mujer, ¿sabe? Vamos a ver, qué hombres... No, no ha entendido. No, no ha entendido. ¿No ha entendido el pensamiento de la mujer? No, no lo comprendió, Zacarías, no lo comprendió. ¿No? No, 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 no. Zacarías, ¿qué? Blanco de esa. ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? Este sábado 31 de agosto en el Foro de Tijuana, 6.38.30 de la noche. Boletos en taquilla Camino Real, taquillas del foro, taquillas de auditorio, informes 6.33.40.47. ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? Todos los hombres son... ¿Le quedó claro? No se lo explico con manzana. No, gracias, ya es tu vida.